Nos ha soltado algo que realmente nos dejó, bueno, ya tenemos una previa ya, pero igualmente nos dejó con la boca muy abierta respecto a que una joyita de Alianza Lima fue ahí que la rompió y fue pieza fundamental en el bicampeonato ahora pertenece al compadre, al mayor rival de Alianza Lima, a Universitaria de Deportes realmente es algo que sorprende porque es un jugador que sí o sí ya era atentado, ya era atentado hace tiempo Universitario quería, ya tenía el contacto con Jairo Concha, Jairo Concha primeramente dio la prioridad al extranjero pero por lo que se vio y por lo que se dio un poco de rumores, tenía algunos cuantos clubes que lo querían pero no era la gran cosa que digamos y bueno, no le movió el piso al final y él dijo la prioridad era el extranjero, si no sale nada ahí, era lo importante, me diría a Universitario de Deportes y en la liga peruana, ¿creen realmente que llegó a su techo? ¿creen que la rompa en la U y que se vaya a otro club? ¿creen que la vaya normal o creen que no dé ni un brillo, ni de aplauso, ni de tristeza, sino que fuera un jugador común y corriente? ¿creen que le vaya mal a Jairo Concha? Un jugador que fue un piso importante de lo que sorprende es un jugador muy querido por toda la hinchada de Alianza Lima, no sé qué dirán ahorita la gente sé qué pensarán respecto a ello, pero por el momento Jairo Concha va a complementar bastante a lo que tiene la U por el tema de la salida de Pedro Quispe, pero vamos a detallarlo un poco más acerca de eso más a fondo porque también hay otras noticias otra noticia importante fue lo de Canchita González, según periodista Gustavo Peralda, Canchita González ya tendría como que el visto bueno para venirse y unirse al cuadro crema lo único que faltaría es la desvinculación de Canchita González con el club de la segunda de Arabia Saudita esa es otra pregunta muy importante ¿creen que realmente sea fundamental tener a Canchita González? varios hinchas del Esporte Cristal querían bueno, no varios, sino una pequeña cantidad de ciudad de que Canchita González va a venir si o si el Esporte Cristal va a retornar ahí pero al final esa noticia es más que muerta, no va a suceder y lo único que ha puesto una propuesta formal para Canchita González es Universidad de Deportes y por el momento todo se está yendo encaminado faltan unos cuantos días para que se dé el oficial la salida pero por el momento esos son los que hicieron los periodistas la otra noticia que se está hablando es la de Roberto Siucho tras el partido penoso que dio ayer Fabián Bustos ha declarado diciendo de que no va a contar absolutamente para nada ni recoge bolas, ni llevador de agüita, ni de aguatero, ni limpieza para nada, va a contar con Roberto Siucho y que más pronto la directiva lo mande a buscar otro club que lo manden a préstamo y realmente préstamo la veo muy difícil al menos que se vea la Cuba Perú y acabo, esas son las noticias por el momento después tenemos también la llegada de un jugador importantísimo en el Peñarol jugador que ha visto la cara de Hibritos y es un jugador que es un buen jale es un buen jale para toda la hinchada blanquiazul que está que se ilusiona bastante con las nuevas contrataciones igual con la mayor contratación de Waterman pero este le gana por la milésima estamos hablando de Sebastián Rodríguez que por el momento ya llegó ya a tierras peruanas y ya estará, falta poquito nomás para que se dé la firma y bueno, lo oficial que salga en las redes sociales de parte de Alianza Lima y que se deslumbre lo más pronto posible el jugador ya está en Lima y obviamente ya es casi un 90, 100% cerrado de que va a ser nuevo jugador de Alianza Lima después tenemos unas noticias más que van a soltar después mediante el transcurso de la transmisión así que dale like, dale like suscríbete y estamos acá para seguir comentando ¿qué tal Carlos? ¿cómo te encuentras? ¿qué opinas acerca de estos partidos? bueno, estas esas cosas que te han sorprendido en el fútbol peruano ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿qué tal? la amiga del fútbol son muy buenas noches nada, era este lo que a un viva voces se decía por debajo pero ya rápida la situación creo que hoy se definió todo ¿no? o sea, esta situación se dio rápida la de Jairo Concha bastantes clubes en el extranjero se notaron la intención ¿no? este pusieron los ojos de Jairo Concha hay que ser verdad hay que decir la verdad fueron muchos clubes eh se nos por decir varios eh pero bueno al final Concha decidió quedarse en el Perú lugar donde ya ya que más puedes lograr en el Perú ya es es un bicampeón eh y bueno me gusta me gustó mucho la presentación de su video con la U ¿no? me gustó mucho eso me gustó mucho esa frasecita eh que ponen en el video los sueños se hacen realidad ¿no? así es los sueños se hacen realidad Jairo Concha es el nuevo jugador de universitario la U perdió al mejor mediocampista del campeonato que fue Piero Quispe que valga la redundancia no sé si ayer y hoy fue presentado en conferencia con nada más nada menos que Piero Quispe va a ser compañero de Funes Mori todos sabemos que Rogelio Funes Mori seleccionado argentino mexicano también entonces este va a ser compañero del número 27 y si la U perdió al mejor por obvias razones de pichaje la U se trajo al segundo mejor en este caso fue Cairo Concha entonces la U está apostando a talento peruano en el mediocampo como me parece que hay temblor me pareció hay temblor me pareció final yo yo si me pareció te parece que si pones en el repos vas a buscar temblor la cosa que nada eso y bueno lo de Cachita González que dice que la U no va a pagar nada no va a pagar ni cláusulas nada según Gustavo Peralta es ya tema de que Cachito vea Cachita vea el tema de recibir el contrato como se acaba eso pero igual siento que a la U le falta un fichaje más un fichaje más por la línea de los interiores que le haga pelea a Pérez y está bien es un buen fichaje lo de Poncha fácil lo presentan en la noche crema no sé si sea el más aplaudido no creo que fue en Miami o si mañana quizás se sabrá este desenlace pero otro que no va a Miami ni siquiera la avenida Miami que se llama es Roberto no sé si las redes sociales empujaron a que se llegue a tomar esta medida el bastante fake que se lanzó el highlights del mejor pase de la pretemporada del 2024 también habrá hecho reflexionar a Fabio Augusto que tiene mucha calidad y que en universitario no necesita tanta calidad o sea necesita una calidad mesurada y que mejor Roberto vaya a probar esa calidad en otro lado y a posar por la juventud Cherville es nueva él es el que va a viajar y Roberto bueno pues no como dicen a llorar en otra parte a buscar otro equipo a reinventarte universitario no va a ser más la casa de Roberto y nada por el lado de Alianza bueno Alianza llegó ya Sebastián Rodríguez un media punta de categoría interesante que va va a hablar va a hablar siento que tanto la U de Alianza se han renovado Alianza sobre todo se ha renovado prácticamente la U de Alianza ha sido un un kit así de porrazo de jugadores y han traído nuevos uno que otro polémico pero ahí están y la U ha mantenido su equipo ha mantenido la columna vertebral se le fue el portero pero trajeron un mejor portero se fue a su mediocampista estrella pero le trajeron al segundo mejor de Perú entonces se ha sabido siendo que la U en este mercado de fichajes no se ha atarantado por fichar 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 sino solamente regular algunas zonas y confiar en lo que ya tenía pero ahí viene lo que hablábamos ayer si es que con lo que tiene y el planteamiento que aún se mantiene Bustos va a poder ¿no? y si también le gusta o cambia el numerito yo creo que todo eso se va a ver con el transcurso de los dos partidos de pretemporada importantes que es el Nacional y la Noche Crema ahí se va a ver si es que Bustos altera ese 352 o continúa con el 352 ¿no? por ese lado claro 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 sí por parte bueno vamos a sacar un poco de lo que fue Jairo Concha vamos a detallarlo un poco más Jairo Concha por el momento se ha hablado que tiene un contrato de tres temporadas igual no me quedo con si tiene la información está dando información de que va a estar por tres temporadas en el cuadro crema y la verdad pucha por el momento para mí Jairo Concha era pretendido por varios clubes pero pero terminó yendo a la Universidad de Deportes no se aprende para algunos para algunas quizás sea su techo un poco por la edad que tiene 25 años pero aún puede iluminar un poco más pero la vaina es que si se falla y que la puede romper en el extranjero en Perú ya la rompió para mí rompió siendo mi campeón con Alianza Lima quizás puede lograr mucho más cosas con Universitario Deportes quizás puede llegar a otro título más ¿sabes? puede lograr darse tres copas sería su nombre pero ahí ya voy ¿no? ahí yo voy disculpa que te corte es el fichaje que necesita Universitario porque mira el tweet de Coqui González Universitario se lleva a Jairo Concha para completar el volante del centenario un buen jugador pero queda claro que el hincha crema esperaba a un hombre que los ilusione por los 100 años del club por su parte Alianza lo reemplaza con Sebastián Rodríguez que sí generó ilusión o sea está bien Jairo todos lo conocemos ya demostró lo capaz lo decisivo que también puede llegar a ser si es que se lo proponen algunos partidos pero ese nombre era el que ilusionaba tanto al hincha crema o el hincha crema por estos 100 años en el club esperaba quizás quizás un nombre distinto no digo que por lo mismo pero quizás un Cauterucho en el caso de Cristal o en Alianza un Rodríguez o en ese caso este bueno la una más ha podido traer a Dorregaray pero después y bueno y a Britos pero Britos conocido no era tanto pero y bueno es un portero decisivo también Britos pero junto con Britos por el centenario siento que debería armar universitario o debe o debe armar universitario un equipo que el actual hincha que así como tú como otros cuando digan oye si es que campeón o no pero cuando digas oye te acuerdas el 11 del centenario de la U puta si me acuerdo del 11 del centenario de la U era tal 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 como el de Alianza que era bueno este Roverano Salas Soto no me acuerdo mucho porque era muy chiquillo en ese momento pero lo puedo repasar o sea puedo buscarlo mientras tú continúas pero pero vamos a ver pues la diferencia pues no claro en ese caso acerca de que si realmente es un fichaje la cual llena de ilusión llena así de mucho asombro y de mucha de mucha emoción mejor mejor que digamos la verdad creo que si va a aportar o sea va a sumar de ley va a sumar porque ha dejado vacío acerca de lo que fue Piro Quispe y él como tú me hubo dicho este segundo mejor del medio campo bueno a nivel Perú esa es la cosa hay que recordar también que tenemos un cupo extranjero no se sabe en qué jugadora tiene la mira por lo menos se soltó varios nombres del extranjero que eran aproximadamente mediocampistas ofensivos y ahora han tenido Jairo Concha obviamente él es peruano más que todo así que ese cupo no lo va a conseguir la vaina es que van a traer hay que recordar también que ya pucha si viene partido ante el Atlético Nacional lo más probable que Jairo Concha según la información lo que yo leí es que Jairo Concha lo más probable es que no termine viajando porque no tiene visa así que lo más probable y aparte es que ya es algo que es el fin de semana nomás es que es muy rápido alguno jugador va a terminar viajando creo el viernes creo ya están viajando una una camada de jugadores ya de universitario de deportes así que todo es muy pronto que digamos todo es muy pronto así que en ese caso no sé si decir de que pucha sea el fichajazo lo que ha hecho universitario de deportes pero lo que va a aportar va a aportar pero aún se espera a alguien mucho mejor hay que recordar como le dije hay un cupo de extranjero a mí me traía un poco de ilusión traer al jugador de Boca Juniors que ven acá a reforzar pero es muy difícil que traiga a Maroni es muy difícil pero el fichaje que todo equipo peruano grande puede apuntar es un fichaje es un nombre que tenga experiencia y que sobrepase los 35 años o 30 años pero que que sea nombre pues no este como en este caso Cauterucho Cauterucho tiene 38 37 creo bueno puede ya venir a Perú ya jugó todo pues entonces este es lo que podría apuntar universitario a traer quizás uno de experiencia este que pueda aguantar por un momento el ritmo del campeonato peruano que si es un argentino un brasileño uruguayo lo aguanta paseando y caminando pero pero bueno falta eso falta eso como hemos dicho creo que refuerzo bueno el mejor refuerzo para mi fue Britos en el arco pero después pues no veo un refuerzo así que digamos que sea la gran cosa obviamente se refuerzo con Dorregaray pero Dorregaray no es la gran cosa que digamos la trayectoria que tuvo Tomás se comparaba con la trayectoria que tuvo Caterucho la trayectoria como he dicho que hizo Barco o que hizo a otros jugadores con lo mismo que ha hecho el jugador ahorita que ha traído Alianza Lima Rodríguez o sea es mucha diferencia en este caso mucha diferencia pero por nombre quizás claro por nombre de que ellos pueden bueno como he dicho se puede repotenciar pueden sacar lo máximo de ellos Jairo Concha quizás con la U sea algo diferente pero hay que ahorrar también la falencia que tuvo Jairo Concha justo ayer en el partido de como se llama de la noche también se recuerda una cosa acerca dije ¿cuáles eran los errores de Carvalho eran eso la chiripiola que a veces se le da se le está dando fíjese pero acá con Jairo Concha eso es el único bajo es que en momentos importantes aparece momento donde él debería ser la pieza fundamental llevarse así mostrarse como lo hizo Piero yo me acuerdo el partido de Universitario contra Barcelona de Ecuador Piero realmente la rompió trataba trataba y trataba y trataba y el mismo quiso cargarse todo el equipo mostrarse tratar y tratar y tratar y tratar terminó perdiendo terminó siendo eliminado de Universitario Portas y se puso a pena estuvo muy triste porque él luchó hasta mano poder pero muy diferente Jairo Concha Jairo Concha partidos obviamente como lo fue en el Libertario no se mostró partidos en la final que fue contra la U no se mostró pero no sabemos que ahora con Universitario Portas esas falencias que tuvo que van a quitar y ahora va a ser diferente porque para mí Jairo Concha muy bueno pero la vitrina que tuvo Libertadores si Jairo Concha lo hubiera roto ahí en la Libertadores o se hubiera mostrado hubiera dado mucho a que dar a que hablar sencillamente no sería que el Libertadores de Portas habría ido a otro club sería bien visto porque es una gran vitrina que digamos pero así no apareció en la final Piero Quispe pienso fundamental en la final se termina yendo el extranjero muy rápidamente siendo uno por él claro por él por él por él por él porque este preguntaron directamente a Universitario sino porque Piero Quispe se movió fue con su con su representante y por consiguiente este bueno ahí apareció la oferta que espero que le vaya bien pero Jairo no pues somos realistas que oferta que se conozca alguna oferta de un equipo interesante que ha llegado a Alianza o que le ha llegado a él en su entorno no se sabe todos dicen no que sí que ha llegado a ofertas pero que equipos lo único que se que se pudo conocer fue el equipo de Bonia que tampoco lo creo que es un vaso pero este pero que equipos no o sea si te dio una oferta así sea el peor equipo pero pero no importa ve pues no es lo que tú buscas pero al parecer bueno está la la oferta pudo más bueno mira un once el once del centenario de Alianza Salas Guillermo José Soto Marco Flores Groto Ubiyuz Basalar Churliza Palinha Quinteros Esidio Sainz nombres con peso Esidio que fue tricampeón con la U vino Alianza Palinha que fue campeón con Cristal también vino Alianza o sea ese ese 2001 Alianza este trajo harto brasileño también y bueno acá con primero es todo Autori pero después se fue y después lo terminó Bernabé de Raiz pero bueno Alianza este se logró meter ahí a la final y por una por un partido decisivo que tuvo Cristal le ganó y bueno al final la final lo jugó con Ciciano pero son nombres o sea es una alineación que el el hincha de Alianza se acuerda el 11 el centenario entonces el 11 que la U va a armar en el centenario va a empezar con Britos este que más Corso es que mano es que en sí pucha me dio de ilusión la defensa del arquero pero además del medio campo para arriba Cureña para mí es un buen jugador el MVP de la liga 1 no digamos que poca cosa pero los nuevos jugadores que han traído acá para esta temporada no da de qué hablar no da de qué hablar para mí desde mitad para arriba nada más para mí el ataque por lo menos el ataque y eso fue una flaquencia un poco que digamos después de no te acuerdas de la sequía que tuvo Universidad de Deportes una sequía total mano donde delantero igual Herrera si entraba iba a ser un paquete mano porque no estaba no estaba en su prime por un momento quizás estaban metiendo goles pero después terminó flaqueando y pucha entre él y Valera prefiero a Valera no importa que no estén metiendo goles quizás puede correrme pero Herrera era lento después de ahí Herrera fue lento después de la lesión pero Valera era el único y ahora has traído pucha me hubieran tenido mucha ilusión si hubieran traído a un delantero de renombre a un delantero de renombre pucha ese ahora sí diferente pero de Raray no para mí te lo juro no el peso sino la misión de Concha va a ser ser el aliado de Raray o sea darle pases buenos a de Raray para que se haga la estrella o sea vacune goles esa es la apuesta para Concha o sea trabajar en conjunto con Derrogaray y dar esas pelotas en profundidad esos cambios de ritmo que le puede dar él que a veces tiene y bueno pues no como te decía Alonso Cebrito Porzo Ureña bueno por el otro lado izquierdo ¿quién puede estar? Sarabio Di Benedetto ¿no? no se me ocurre otro nombre Claro Carreguelo Polo Cabanillas después Ureña toda la vida puede ser Cacaterra Murrugarra uno de ellos dos y después Vendidia Concha Martín Pérez y bueno Martín Pérez que puede ahí este entrar y Valera cosa distinta que hubiera sido que traigan a Traupo a Ruy Díaz hasta Ruy Díaz hasta Ruy Díaz mano le hubiera preferido que Regaray porque Ruy Díaz Ruy Díaz la rompió a Ruy Díaz para el centenario junto con Traupo ese once si era el once del centenario para mí pero todos sabemos era un gran marketing en fin y al cabo claro era un gran marketing de marcas de marketing pero era un once que recuerdas porque de ese once vienen jugadores que ya fueron campeones del 2013 como Polo como Flores como Ruy Díaz como Traupo bueno Traupo no sé si llegó a campeonar en ese año pero pero este pero bueno que ya tienen pasado y que también resaltaron pero bueno que van a traer bueno ahorita que se está rumoreando que vamos a tocar un poco más el tema acerca de eso es lo de Canchita González Canchita González hermano es Canchita González hermano que viene de la segunda Arabia hermano o sea no no sé que están haciendo en la directiva realmente yo no veo argumentos que pucha hermano yo prefería realmente mis peces que esta plata para alguien para un buen un buen mixo hermano un buen mixo un buen 10 bien que tenga nivel hermano porque Firmen Firmen entre Concha y Canchita para mí que tiene mejor nivel es Concha hermano porque Canchita viene de la segunda Arabia hermano que se realiza en la segunda Arabia donde estuvo un jugador Carrillo y acá en la selección Carrillo no pasa nada hermano es un jugador lento apático Concha y Canchita es conocido por un jugador que es pecho frío pecho frío que es rarito en ese caso o sea no veo realmente argumentos no sé que está haciendo la directiva porque por el momento por lo que ya se está ahí hablando los rumores bueno mejor dicho los periodistas que están diciendo periodistas serios es que Canchita González ya tenía todo encaminado para regresar la U casi todo listo acá en charla técnica Perú Bustos habló bueno son declaraciones de lo de ayer quizás ya en frío nos faltó chispa en la parte ofensiva ojo eso pero es normal porque estamos saliendo del trabajo de la pretemporada el equipo o este equipo o el equipo tiene aceitado el 3-5-2 que quiere decir eso que este equipo tiene marcado reconocido o sea sin el 3-5-2 no funciona en lo defensivo dice en lo defensivo o sea en lo defensivo la U tiene el 3-5-2 marcado y mira lo que dice falta mejorar en la generación Cristófer González es un gran jugador si las negociaciones terminan bien se anunciará ahora falta mejorar en la generación entonces con falta mejorar en la generación que nos quiere decir el señor Bustos que es muy probable que acomode el 3-5-2 cambia el número en el caso de generación de ataque y lo transforme a un 4-4-2 o a un este o haga o haga un mecanismo para que el 3-5-2 también funcione en lo ofensivo porque a Fossati le funciona tanto en los dos tanto en lo ofensivo como en lo defensivo porque en lo ofensivo el ataque recaía mucho en los carrileros que eran cabanillas y polo y lo que podía hacer Piero Equipe con Flores y bueno los goles de Valera pero aquí Bustos analiza que falta mejorar en la generación este en el ataque vamos a ver como que es la propuesta de Bustos para mejorar eso claro y eso recibe pucha como hemos dicho esto fue un partido el ayer fue un partido más de prueba ya él ya analizó todo y por eso sería también otra noticia que vamos a detallar también es lo de que Roberto Azucho tras todo el hate mano que se le lanzó todos los memes que le han tirado a Roberto Azucho por el pésimo partido y la mazamorra que fue el jugador eh que han enviado Fabián Bustos dijo que ya no va a contar con él para nada o no lo tienen nada de presente y que por favor activen algo para que se vaya no sé de préstamo porque no va a contar no va a contar igual como en el Melgar le dijeron así a Beto de Silva que no va a contar con ellos lo mismo ha dicho Fabián Bustos que no va a contar con él es algo de verdad es algo de que de que ya era algo de verse algo de atlamarse así por parte de todo el hinchado y de lo que se vio ayer de lo que se vio ayer al final el que terminó es que terminó muy mal visto realmente Roberto Sucho y para mí que Roberto Sucho se vaya no sé a jugar aquí con los persas pero en la U nada que ver realmente nada que ver en este caso y si lo que partió nos demostró ayer fue la falta de generación de fútbol en el ataque falta ataque mano alguien que crea alguien que mueva alguien que construya los hilos del ataque para irse con todo mano porque no se veía nada de eso nada 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 de eso era un poco como que los carreleros un poco como que se trataba de mostrar una cosita que se trataba polo pero eso ha seguido más que daba cosa de que Alcaterra no es no tiene la misma característica que Alcaterra con lo que es pero Quispe pero Quispe se notó bastante esa ausencia y alguien que que reemplace tiene que tener casi más características que él por eso la gente atlama a un 10 que sea pucha alguien alguien que tenga jerarquía alguien que tenga la experiencia tiene que vengan muy buen nivel tiene que vengan muy buen nivel esa es la y como tú mismo le he dicho creo que Jairo Concha prometo no llena ese espacio no nos llena tanto de la ilusión mucho menos va a ser Cachita González ese pata por gusto realmente es la contracción quizás ojalá ojalá para mí me estén cayendo la boca lo más pronto posible lo prometo los realistas un jugador un jugador de la segunda Arabia con eso lo dejo y hablando de ese 10 que tú mencionas amigo hay una no sé si especie de bomba pero un nombre posible para que quizás llegue o sea el último extranjero y sea ese engranaje para el equipo de la auto es uruguayo no es Betancourt el representante se apellida Betancourt pero el jugador mundialista uruguayo tiene pasado en la Serie A y Premier League ojo no te emociones estoy hablando serio estamos hablando del señor Gastón Ramírez así es Gastón Ramírez Universitario y Peñarol se disputan a Gastón Ramírez jugador que tuvo pasado en la Serie A y la Premier League su representante declaró agente para TV Perú Deportes entonces no sería fácil la llegada a Universitario de Gastón de Gastón este Ramírez correcto ya que Peñarol también está en la disputa y obviamente Peñarol es la primera opción para que Gastón Ramírez caiga ahí pero según declaró Pablo Betancur representante del jugador si su patrocinado no estampa la firma con el conjunto Carbonero empezará a negociar con la U si no firma hoy por Peñarol estamos entramos a negociar con la gente del Estario que ha mostrado interés por traerlo a sus filas son horas decisivas para Gastón correcto jugó en los últimos meses en el San Lorenzo de Argentina tiene 33 años a puerta no si cumpliditos porque su cumplidito es el 2 de diciembre 33 años posición mediocampista ofensivo lugar pero quispe en la misma posición correcto jugó el Mundial de Brasil 2014 con Uruguay mundialista este jugador podría llegar a Universitario de no ser si es que le convence la oferta de Peñarol que estampa su firma si no pasa eso según lo que ha declarado el agente el representante van a negociar con Universitario su posible llegada estoy viendo su estadística y realmente su historial muy bueno es un jugador perteneciente a la Peñarol con la menor de Peñarol grande es un jugador perteneciente a la menor de Peñarol se fue la mayor después se fue a Bologna de Italia después se fue a South Hunter tuvo una una travesía por un largo tiempo allá en tierras inglesas estuvo en el South Hunter después se fue a Hall City después volvió a South Hunter porque estuve de préstamo después se fue también allá al Mitchell Ball el club que le ganó al Chelsea hace poco que estaba ahorita en la segunda división y después se fue a Italia de nuevo para jugar de Sampdoria Sampdoria estuvo por un tiempo sin equipo y después se fue al Monza y del Monza volvió allá seguida en Italia con Vertus en tela después terminó yendo al San Lorenzo con un valor de 200.000 ahorita es un jugador que obviamente en su travesía en su prime tuvo ahí un total de 167 partidos connotando 26 goles dando 27 asistencias la Premier League tuvo una buena asistencia que estuvo jugando 94 partidos dando 9 goles con 13 asistencias y después obviamente estuvo en la Serie C Serie C estuvo en el Championship la segunda de de ¿cómo se llama? de Inglaterra y ahorita lo que fue en su última temporada ahorita lo estabas viendo su última temporada del 22-23 mostró que estuvo jugando bueno en el San Lorenzo tuvo una asistencia bueno ala que tenés cuidado tuvo un desgarro muscular después estuvo ahí en suplente no convocado suplente ah que estuvo mucho mejor en lo que fue por Argentina no vio tanto luces era banca tuvo 28 minutos después jugó una 17 fue partido ante San Martín y la Fuerza de Justicia solo jugó 17 minutos en la Copa Sudamericana no tuvo tanto renombre terminó jugando un poco con en los octavos de final contra Sao Paulo que no fue convocado por desgarro muscular y después en la Copa de Italia la Serie C que estuvo ahí en el 22 en diciembre al final ya de año tuvo un desgarro en el fémur en el desgarro en el fémur fue una asistencia y no tuvo tanto renombre y fui a cabo en la Copa de Italia la Serie C y bueno y eso fue un poco más asistente que es un jugador un poco rotillo que digamos rotillo así que de historia de historia de experiencia es bueno tiene un buen marketing ahí tiene una buena travesía de surprise se podría decir Gastón Ramírez como vamos a recalcar estamos haciendo un poco más de gente es un jugador que está teniendo un poco la tentativa de ir a un de prestario de portas le interesa al jugador pero él ahorita está teniendo de preferencia al peyerol que también lo están queriendo tener es un jugador de la misma característica de Pedro Kip es un mediocampista ofensivo que por elemento como le dije tuvo una travesía en Italia tuvo una travesía en Inglaterra estuvo por muy buen tiempo en Inglaterra bien pero ahora es que estamos viendo un poco de lo que fue ahí en en el San Lorenzo me deja mucho de calar me deja mucho de calar no hay que lesionar no hay que decir yo no voy a meter el humo de que pucha ese es un jugadorazo manda hay que contratar lo más pronto posible no lo estoy viendo bien hay que tener mucho cuidado porque pucha puede pisar el monumental y se puede lesionar ahorita lo que estoy viendo es un jugador que las lesiones lo están fregando literalmente lo están fregando aparte también un poco su media en lo que fue el partido en el San Lorenzo en el vero aún solo jugó dos minutos que bueno en los dos minutos dio una asistencia después jugó en el Santa Fe con 18 minutos 27 minutos 21 minutos 45 minutos 16 minutos 62 minutos 25 minutos y no hubo un partido donde jugó 90 vamos a ver un poco lo que es actualmente la Copa Italia como le dije bueno la Copa Argentina como dije 28 minutos 17 minutos ahora que veo esa estadística me da una desazón ya como le dije en principio su historial me vacila bastante pero su presente me da mucho de que desear literalmente no quiero tener un jugador que escupe escupe extranjero y que termine en banca por lesión porque por lo que veo es un jugador rotillo y bueno ese es mi comentario respecto a él bueno este bueno es información es información es información nada confirmado de que sea no jugador no las páginas dicen que ya firmó por Peñarol nada confirmado todavía César Merlo todavía no lo ha confirmado que es el que maneja o ve el tema de fichajes internacionales pero así está la situación por un lado Alianza 3 se va a estar Rodríguez es muy probable que ya mañana lo presenten o aparezca la clásica publicación del nuevo jugador y nada si se está manejando lo que es el fichaje el mercado de fichajes bueno Jairo Concha se suma a una amplia lista de jugadores o ex jugadores de Alianza que pasaron a universitario directamente en este caso bueno vamos a hablar de lo último el más controversial fue Juan Reynoso la alianza se fue a la U Carlos Mágico González también en el 95 Marcel Salazar en el 2001 bueno Alejandro Hover campeón con Alianza en el 2007 se fue a la U donde no campeonó lo último lo de la bandera también claro claro la bandera no pero lo de la bandera fue de U Alianza no fue de Alianza U Jairo Concha será el noveno que pase directamente de Alianza a Universitado no hay más todavía esto viene desde 1973 pero de los más controversiales son o los traspasos que sorprendieron más son en este caso Corzo a la U y que después en la U se volvió el referente que actualmente es el capitán del centenario Corzo que todo pasado con Alianza no trascendió mucho pero encontró su lugar en la U lo de la bandeira que jugó en la U no brilló mucho pero en Alianza bicampeón Alberto Rodríguez que estafó a ambos no jugó no jugó nada en la U prácticamente en Alianza sí jugó pero no fue el Alberto Rodríguez que todos queríamos Reynoso ya dije pobre ya dije ahora Jairo Concha que espero que no he visto gracias a dos memes que lo lo identifiquen o lo sea una analogía con el querido Figo entre Barcelona y Real Madrid que no tiene nada que ver quizás sí quizás no pero no tiene nada que ver y así y así ha sido el día de hoy el tema de la información Posatti fue presentado le dio unas declaraciones sobre la selección peruana agradecemos que el propio Tum ese reto no tiene dice ninguna duda que este dijo que Reynoso y que su cuerpo técnico pusieron el arma en la selección pero que él este va a seguir trabajando pues no es lo más recatable que tiene Reynoso que tiene Posatti que él va a seguir este en este proceso para mejorar eso amigo ah mira esto te voy a pasar esto es lo que también lo vi ya para ir terminando esto es lo que vi y me sorprendió y dije si no puedo creer que sea él esto es un jugador retirado bueno recordemos que él sufrió una lesión en un partido de clasificatoria ante Uruguay y prácticamente salió roto pues no y su equipo en la liga árabe bueno quiere resistir el contrato porque le ha salido más caro para nada estamos hablando del señor Nismar Jr amigo Nismar está gordito cuando está cachetón está haciendo la escuela chales mano firme está cachetón Nismar o es por harta Pepa no digo no es decir en el sentido de la medicina que ese procedimiento trae medicamentos todo eso o su año porque la lesión está durando mucho va a durar mucho este está que le mete rico cuando yo firme esa lesión ya fue ya hemos visto su último partido su último partido este es su último partido ya donde ya no volverá lo que fue muy difícil ahora que veo con ese físico ya se va a acostumbrar a esa vida obviamente va a estar un tiempazo ahí en cama bueno mejor dicho sin poder tocar un césped para regresar va a ser bastante costoso animar ha intentado ya ha declarado todavía que ya este es el último partido con la selección brasileña que después ya nunca más es lo más probable es lo más probable ahora con esa lesión que ahora que se iba a Arabia que bueno fue a estafar dos en sí ya prácticamente ya tiene es un árabe es un árabe es un árabe el pata y ya fue para mí Neymar ya acabó yo he visto su último partido nada más y ahí murió nada más ahí murió ya si hubieras querido Neymar solamente voy a decir si hubieras querido Neymar y cierro con si hubieras querido Concha si hubieras querido nada más con eso cierro mi participación en el programa de hoy eso lo voy a decir vamos a leer el comentario que dejó Hernán Rafael diciendo como van a votar al nuevo ídolo taotado sucho y ahora y ahora cancha con concha no es que mano pata sabe mano yo también me río mano de esa vaina porque como la estás manejando a la U mano eso es algo sorprendente como la estás manejando a la U escucha yo te acepto a concha es una concha pero a cancha mano a cancha no mano te pata dáselo no sé a Melgar mano eh a que club a Chinciano dale al Cusco mano mándale mándale al Cusco pero pucha a la U no paso centenario o sea si quieres retornar a alguien pucha retórnalo ahí peatraco retorna a Ruidías pero atrás a concha no mano a canchita no te hacen floro te hacen floro pero ya con eso ya vamos cerrando ya porque esas son las noticias que se habló vale vale eh muchas gracias a toda la gente que se quedó acá muchas gracias a toda la gente que comete y vamos a terminar con lo con la votación que se dio hemos dicho como crees que le vaya Jairo Concha acá ya viciendo la camiseta oficializado ya eh por parte del club crema hay un 73% diciendo que le va a romper en universitario hay un 18% donde dice que le va a ir regular hay un 9% la cual dice que le va a ir mal prometo está primando eso de que le va a romper yo para mi siendo sincero si creo si creo que se vaya a mostrar bien pero no la veo muy difícil que le vaya mal es un jugador donde si o si va a jugar es un jugador no se lesiona no tiene no es cristalito nada bueno tuvo una lesión pero en fin acá fue de dos partidos nomás todavía pero después de eso si creo que la voy a romper 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 a lo que fue Piro Gispel no creo pero va un poco como que va a tapar el hueco que dejó ahí Piro Gispel que ahora sale pero mira si lo de Concha se decidió rápido lo de Cancha quien no sabe en el fútbol cualquier cosa puede claro es que lo de Concha era rápido por el tema de que Concha ya era un jugador libre Cancha no Canchita González no es jugador débil le pertenece y por el momento se está hablando de que se va a soltar del club árabe pero también me dijeron con Faria de que se va a soltar de de Águila se soltó y al final la historia apuntó a otra cosa y una tremenda vaina cuando son jugadores que tienen contrato es complicado no hay nada confirmado hasta que se vaya del del club la gente con eso despedimos ya muchas gracias a ti carlos por acompañarnos muchas gracias a toda la gente que se quedó en sintonía con nosotros cualquier noticia que empieza a salir cualquier rumor o análisis de partidos que se vamos a hablar igual del del postpartido de lo que si viene de los amistosos de los 3 4 grandes que viene acá otra noticia importante es que Milgar le ganó el independiente de carrito a ustedes le ganó los dos partidos el independiente está malazo entonces pero no literalmente no lo aprendiste realmente no lo aprendiste para que me le ganó el independiente de ese independiente tan malo pero obviamente hay que recordar que es un amistoso sí sí no por eso sí pero bien 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 claro oye este el tan famoso víctor jacaré al final no fue para cristal nunca no va a llegar a ser tampoco fichaje de cristal porque ha sido anunciado por el nuevo fichaje del américa minaju equipo que va a disputar la segunda diputada dando el ascenso es lo que se pierde el equipo cervecero estuvo boceado pero no claro había gente que ya decía que pucha ya casi un 80% que vaya pero al final no al final bueno gente con eso despedimos muchas gracias a ti carl muchas gracias a toda la gente cerramos la encuesta oficialmente con 25 votos muchas gracias a toda la gente que viste a hablar dice jose espino uu dice cancha ya está cerrado en la u sí ya ya es más que fijo ya es más que fijo pero no tiene que delindarse del adalacro por su nombre de la segunda división de arabia pero ya después si se va ya es más que fijo porque la u desde el principio fue el primero que ya puso plata por él bueno que le ofreció ya un contrato pero lo demás nada lo demás un cierto interés pero ahí no más ahí no más otra cosa importante es que también hoy día una conferencia de prensa de la agremiación de futbolistas donde estuvieron varias estuvo youtube estuvo flores estuvo barcos hobert hobert ramos ahí ven las fotos o sea gente de peso correcto cada uno representando al club de sus amores o el club que defienden y ambos leyeron estatuto de futbolista profesional entre otras cosas ellos exigen acompañados de obviamente la SAF la SAF exigen que se respeten a la federación los estatutos o que cumplan con su obligación su obligación como garante de estos estatutos ¿cuáles son? los futbolistas profesionales exigimos respetos al estatuto de futbolistas profesional firmado por la federación y avalado por FIFA exigimos respeto a nuestra libertad de trabajo y exigimos eliminar el tope de inscripciones de contrataciones exigimos respeto a la libertad de competencia exigimos la eliminación de las restricciones por edad eso es discriminación exigimos respeto por las condiciones de trabajo exigimos campos camerines hospedajes y traslados acordes al fútbol profesional ahí está Lozano exigimos respeto con el cumplimiento de la normativa FIFA exigimos que la temporada de la Liga 1 y Liga 2 sea de 12 meses un mes de pretemporada 12 de 10 de competencia y uno de vacaciones exigimos respeto por nuestra salud exigimos horarios adecuados en ciudades de altas temperaturas nada de partidos 11 y 1 de la tarde en el calor de Piura y en el calor de Suriana ni en el calor de Huancayo ni en nada de eso exigimos respeto por el futuro de nuestro fútbol exigimos la continuidad del torneo de reservas en óptimas condiciones exigimos el cumplimiento de los acuerdos eso implica que la federación cumpla con su obligación como garante de la deuda del club Alfonso Ugarte o Colosano que Alfonso Ugarte descendió porque no pagaba lo que debía y obvio que la federación asumió el papel de garante de ese club boca palabra la federación hizo que Alfonso Ugarte descienda tontamente Alfonso Ugarte no participó o dejó de participar en la Liga 2 todos sabemos por falta de deuda a sus jugadores no le pagaban y eso que es un equipo de Copa Perú que subió jugó pero lamentablemente la federación no lo pudo apoyar más ¿para qué hablas entonces? ya no le pudo dar más plata y ¿qué plata? y Alfonso Ugarte ya pues no ya descendió de la de la Liga 2 y exigen que les paguen a los jugadores una cosa impresionante una cosa que realmente hasta yo vivo me sorprendía de ese de ese momento que fue un en vivo realmente de lo que empezaron a hablar todos los todos los futbolistas y es la verdad o sea toda esa cosa es para mejorar y aunque sea tener una Liga respetable hermano respetable y me gusta que apoyen sumen a la Liga 2 también que ahí es donde más se necesita también como tú me lo dijiste pucha ¿ha visto cómo entrenan a la gente el cantorado así en pésimas condiciones la gente lo explotan así bueno lo tienen muy descuidado mejor dicho a los jugadores está mal hermano y eso que cantorado en su tiempo antes que descienda esa depoderada tuvo la primera imagínate cómo están la gente en la Liga 2 están peores condiciones imagínate a mí cómo están y bueno es una realidad la Liga Femenina también o sea bueno también de por sí lo único salvable son los los cuatro grandes se podría decir los cuatro que luchan son los que tienen están dando unas óptimas condiciones a los jugadores y eso y eso y son contados son contados sí y el 10 extranjero viene a la U quién será José Pino José Pino este rumor rumor es lo de Gastón Ramírez un jugador uruguayo que actualmente milita en San Lorenzo ya acá lo habló Gastón tuvo poca continuidad pero igual es pretendido por Peñarol es muy probable que esta información se aclarezca mañana este si es que no firma su representante dice que van por la U van a negociar con la U lo peor es que si le va bien al nono al nono me imagino que es Fosati en Perú a Lozano no lo saca nadie ni la Evidena y sí una lástima una lástima que si a Fosati le va bien que todos queremos que le vaya bien este señor Lozano impresentable va a seguir va a seguir toda la falencia lo mismo que fue ahí con lo de con lo mundial 2018 prácticamente tanta inyección de dinero para que al final termine siendo el bolsillo de la gente bueno que eso ya nos despedimos ya muchas gracias a toda la gente que fue ahí conectada y que nos banca todos los días con esa linda camada que tenemos acá realmente se la agradece bastante gracias a cada uno de ustedes ya nos despedimos con eso igual vamos a retransmitir la transmisión porque hemos hablado de la última que se está hablando del 10 extranjero por Porta Love si no estuviste en el principio vamos a retransmitirlo en directo para que estés al tanto de la última noticia igual suscríbete dale like para que sigas apoyando este humilde proyecto llamado Fútbolazo y muchas gracias a ti Carlos por acompañarnos y con eso ya nos despedimos hasta la próxima nos vemos cada noticia que salga se estaremos metiendo en directo plan de la tarde a veces en la noche también muchas gracias a cada uno nos vemos